Hoy día quiero hablar de frente, hoy día quiero llegar al tema directo y hoy día vamos a hablar de tres autos feos que realmente también son malos Y aquí estás viendo un Nissan Versa de generación pasada, pero no cualquier Nissan Versa de generación pasada Estás viendo el Nissan Versa de primera generación 2012-2013 justo después de que reemplazó al Nissan Tida que antes teníamos que era un autito decentito Luego pasamos al Nissan Versa que fue un salto importante para el Nissan Tida, se transformó, VG evolucionó, cambió y ahora mejoró En temas de por supuesto tamaños y que es un auto más grande, a la vez más seguro, ya se vende en los Estados Unidos para esta época 2012-2013 Pero lamentablemente tenía dos problemas principales, el primero de ellos, el primer problema grande, el primer problema gordo de este vehículo fue principalmente que era un auto feo Un auto realmente poco agraciado, parecía un sapo, aquí en las tomas más favorables de una buena cámara, una buena fotografía Podemos ver que es un auto poco favorecido en temas de diseño, eso no se puede negar, eso es indudable Es un auto que sí tiene buen espacio, también tiene mucha pero mucho metal para poder aguantar golpes Esto lo hizo un auto mejor, un auto con mejor semblante, un auto más sólido, un auto más respetable De todas maneras porque el Nissan Tida era más chiquito, más compactito, un auto que realmente no valía tanto la pena Pero el Nissan Versa llegó, lo reemplazó bien, pero tenía dos problemas nuevamente, que era si te dije el primero, que era un auto feo, un auto realmente poco convincente en el tema del diseño Yo lo sé, yo lo estoy entendido de eso Y también tenía la primera generación de la CVT mala que realmente a mucha gente defraudó Eso sí, a muchísima gente, esta transmisión CVT de Nissan de primera generación que estás viendo Tuvo muchísimos pero muchísimos problemas, inclusive tuvo tantos problemas Un sistema tan sencillo como lo que estás viendo ahorita en pantalla, un sistema tan sencillo de una sola polea que se sea más grande Así sea pequeña que la fama, la mala fama de la transmisión CVT de Nissan llegó al 2022 Desde el 2012, en su primera generación de Nissan Versa comenzó al problema de su transmisión CVT a tal punto que al 2022 Diez años después, siguen siendo Nissan, problemas de transmisión CVT, no te compres, olvídate de la transmisión CVT de Nissan Hasta ese nivel, hasta ese punto llegaron a ser problemáticas caras y también traumáticas para la gente, para el público en general Para los consumidores Y es por esto que realmente una gran pena que el Nissan Versa, que haya sido en su momento un buen auto, un buen prospecto Termine tan mal y con mala fama de tal calibre por el tema simplemente de que en sus generaciones pasadas En su primera generación de 2012-2013 Trajo una de las peores transmisiones CVT que podemos conocer a la fecha Si bien tenía plásticos duros, era un auto básico, era un auto cumplidor Cumplía su misión, cumplía su objetivo Pero lamentablemente su diseño feo y también su transmisión CVT de Nissan Fueron algunas de las cosas que volvieron al Nissan Versa mundialmente, regionalmente, como quieras verlo Muy conocido y muy popular por ser un auto problema Ya no los tanto porque han avanzado ya ciertas cosas en Nissan y en el mundo automotriz Pero aún así sigue teniendo esa mala fama Y si tú quieres comprarte un auto de segunda mano, especialmente y específicamente un Versa Te recomiendo que te compres más allá del 2012-2013, 2014-15-16 hasta adelante No 2012, no 2013 Si bien con transmisión manual puedes comprarlo sin problemas Transmisión automática CVT, aléjate Siguiente auto feo, siguiente auto horrible, siguiente auto que realmente yo no considero Es el Suzuki Expreso Realmente a mí no me gusta el Expreso porque es un auto malo en sí Aquí podemos ver claramente que tiene muchos plásticos durísimos Pero durísimos Tiene ni siquiera perilla de subir el volumen Tiene los mismos botones de siempre que hace que mientras tú presionas un botón y estás conduciendo Todo vaya mal, se pierde la visibilidad al parabrisas Afuera ya no lo ves Y estás concentrado en subir o bajar el volumen Eso me parece pésimo Botones bastante duros Tiene cuatro ventiladores No toda su versión está en área acondicionada Tienes que pedir las personas más equipadas Es decir, gastar más dinero Pero sí, es noto que si tú te das cuenta aquí en esta imagen En esta fotografía principal donde encuentras el Suzuki Expreso rojo Es noto muy chiquito, muy compactito Y que realmente podría ser muy propenso a tener accidentes O que te vaya mal en un accidente Vamos a ver la motorización Tiene un motor mil centímetros cúbicos de tres cilindros de 67 kb Me imagino que debe ser suficiente Pero cuando este auto ya está lleno Este auto ya está completo de ocupantes Debe ser bastante también triste para el motor Tener que empujar todo esto Porque realmente no creo que pueda Si bien incluye pantalla de info en detenimiento Evidentemente es una pantalla aftermarket Es una pantalla comprada después Es un auto que tiene muy poca calidad Realmente la seguridad Vamos a ver que incluye dos bolsas de aire en total en la parte delantera Espero o no creo en verdad Que esto pueda aguantar todo el impacto Sobre un Suzuki Expreso Que realmente su estructura es mala Tiene frenos ABS Tambores atrás Discos adelante Ya más o menos estamos bien La ficha técnica ya la vimos Tiene las válvulas Todo bien Pero lamentablemente es un auto malo Es un auto malo y feo Porque cuando tú lo ves por la calle Ves un auto realmente feo Aquí no se aprecia tan la fealdad Porque aquí por supuesto Le ponen a todo negro Con Photoshop O algún problema de edición Pero aquí puedes ver Expuesta la suspensión Y muy probablemente la pintura roja Que no se molestan en tapar En ocultar Aquí se ve mucho la suspensión Se ven algunas cosas feas Y se ve por supuesto La pintura aquí abajo roja No creas que el auto es negro Así bonito por aquí No Tiene muy poco atención al detalle Muy poca calidad en general Y por supuesto El tema de la seguridad Está prácticamente nula Y último auto Que me parece feo Es la Chevrolet Captiva Y además también bastante Pero bastante mal Vemos que en su nueva generación Incluye un motor 1500 centímetros cúbicos Turbo alimentado Pero que tiene hasta 3 filas de asientos Es decir puede cargar A 7 personas con el mismo motor Porque su motor no varía Es como podemos ver En todas las versiones Su motor no cambia No varía Y me parece realmente Una falla Y porque un motor tan chiquito Cargar a tantas personas No lo recomiendo De verdad que no Vale 24.500 dólares Para un vehículo de este tamaño Está bien Pero si muchos no lo sabían Esta Chevrolet Captiva Está hecha a partir Está hecha en la plataforma De una camioneta china Que no es tan buena Ni siquiera en China Tiene muchísimo equipamiento Eso sí Podría gustarle a muchas personas Podría convencer a muchos de nosotros Pero por favor Piénsalo bien Revisa bien los materiales Revisa muchas reseñas Porque tampoco es tan segura Revisa las pruebas de seguridad Que le han hecho Antes de comprarte La Chevrolet Captiva O en verdad cualquier vehículo Si bien se ve muy bonito Muy convincente Podemos ver muchísimos Plásticos duros por aquí Algunas inserciones De lo que estoy seguro Que no es cuero Debe ser algún material de esos Bonitos botones Sí Es un bonito auto En el tema del interior Viene muy bien equipado Pero por fuera Es noto feo A mí no me gusta Antes estaba más chévere La Captiva anterior Estaba más interesante Y si bien Los chinos Nos bombardean Nos bombardean Realmente Con muchísima tecnología Y muchísimos gadgets Para andar Este camioneta No deja de ser Tanto fea Como por fuera Es muy vertical Le falta hacer un poquito Más pegada al piso Un poquito más chata Es muy vertical Y también su motor Turboalimentado Fabricado Hecho, desarrollado Y también creado En China A mí no me gusta mucho Y tampoco calidad genial Cuando uno me pregunta Acerca de una auto De algo así Siempre me dicen Captiva Y yo siempre suelo decir Que por favor no Que mejor trata De evitar La Captiva Porque podría ser Un verdadero error Un verdadero dolor de cabeza Muchos elementos Del motor Son de mala calidad Las juntas Del turboalimentador Las juntas De los plásticos En general Que la inserción De aire Todo eso se va Desgastando Y especialmente Con un vehículo Tan malo En temas de Calidades interiores Y exteriores Pues yo tendría Muchísimo cuidado A mí no me gusta mucho No creo que Poder ascendrar Muchos kilómetros Como sus rivales Japoneses O sus rivales Americanos O inclusive Sus rivales Alemanes No creo que Este vehículo Aguante tanto No creo que aguante 10, 15 años Para que se vean De segunda mano Buenas He visto Algunas Captivas De generación Anterior Ya con algunos Añitos encima Y si se nota Que son fabricaciones No muy buenas Se nota que son Fabricaciones Que podrían dar Mucho más Y lamentablemente No lo hacen Porque están hechas En China Desde hace ya Buen tiempo Si tu buscas Chevrolet Captiva China En Google Que efectivamente Es una camioneta China Que se vende En China Se vende muy bien Y simplemente Hicieron un trato Ahí con Chevrolet Para poder Ponerle su marca Y ni siquiera Es una marca tan Reconocida Ni siquiera es una marca Tan conocida En el mercado Chino Ni mucho menos Americano Ni mucho menos Latinoamericano Así que hay que tener Cuidado con la Chevrolet Captiva Porque ya te mostré Que no es muchas veces Lo que aparenta Es una camioneta china Con logotipo de Chevrolet No es que es una camioneta Chevrolet con logotipo chino No, es al revés Es 100% un vehículo chino Que se comercializa Aquí en América Latina Con el logotipo de Chevrolet Y pues lamentablemente Eso afecta directamente Su calidad general Y lo bueno o mal auto Que es en total Por favor Síganme en mis redes Sociales oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo Encontrarás un link directo Para que me puedas seguir Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!